¿Disfraces o juegos eróticos? Eh, disfraces me dan mucha vergüenza. ¡Vergüenza! Espera, no, perdón. ¿Vos me viste de bombero recién a mí? No, pero bueno, está muy bien, pero no. Un disfraz me da como... no. Me da vergüenza. Si estoy adelante de muchísima gente, sí, está todo bien. Pongo disfraz de aquí. O sea que en las fiestas lo usás a las fiestas. Claro, cuando somos más aquellos cinco o seis parejas. Sos de disfraz, sos fiestero en los disfraces. Claro, claro. Hacés orgías de disfraz. Yo disfraje no hacen en mi talle, me quedo con las orejas y el pompón y el body en una pata. Hagan talle, me evito enfermerita, osito. ¿Vos, Diego? Juegos, juegos. ¿Vos? ¡Ya disfraces es lo que trabaja! ¿Disfraces o juguetes? Pero acá decía... ¿Vos te disfrazás? Yo sí, yo soy la reina del disfraz. Me echas cara de risa. ¿Cuál es el que más usás vos? No, no, voy a dar detalles. ¡Ah, duro! Quiero decir esto. Son muy, muy logrados mis personajes en la intimidad. Por ejemplo... No es más que eso, voy a decir. Si vas al baño, cantó, cambió nota. Yo me voy al baño. Es como que arranca el show. Es así. Vos quedate acá, yo voy al baño y salgo. ¿Y él no se disfraza? No, no. Él... Armamos un sketch. Armamos. Eso, perdón. Vos salís de Fernández. ¿A dónde le colocó la sección? ¿A ese personaje? Guionado. Pero casi siempre vos son la protagonista. Obvio, mi amor. ¿Quién va a protagonizar? ¿Vos abogados? ¡Pero son vos! ¡Vos abogados! ¡Vos abogados! Escuchen, es así. Es así. Como él es abogado y no le pife a todos los tonos, le digo, vos, 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 dejate llevar. ¡Vos dejate llevar! Entonces, yo me voy al baño, me disfrazo. Yo no lo puedo creer. Él se ríe porque sabe que todo esto es real. Yo no lo puedo creer. Yo me disfrazo... Esto no es un guion, ¿no? Esto es un guion. Cuando salgo, y cuando salgo estoy interpretando, siempre salgo distinto porque si no aburre. ¡Ay! Lady Macbeth. Por ejemplo... Una ingeniera agrónoma, por ejemplo. La que gusta mucho es... Me mandaron, me dijeron que usted está muy contracturado. ¡No! ¡No, no, no! ¡Me muero! Realmente esperaba un nivel de dramaturgia más elevado. ¡Claro! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No, no, no! Me dijeron... ¡No, no, no! ¡Es hermano santa! ¡Déjeme terminar! Lo que me mata es la utilización de usted. No, porque yo no lo conozco. Usted dejó. Entonces el juego es... Usted pidió una llave Stilson para mí, la que era más interesante y había un giro dramático en un momento. Él es... Él es una persona contracturada. No sé. Y él hace como así. Y él me dice... ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! Y yo... ¡Uy! ¿Cómo está? Le digo... ¡Acá está muy duro! ¡No, no! Le digo, me mandaron... Me mandaron de conserjería. No, pensé que iban a decir... No, pensé que iban a decir... ¿Usted llamó? ¿Usted llamó? ¿Usted llamó para que le hagan los masajes? Sí, sí. Porque estoy contracturada. Me duele acá. Claro. Bueno, nada, eso. Al final le terminé hablando yo y el pimpón era para vos. ¡No! Esta lección de vida, hay que laburar, hay que laburar. Última para hacer mal antes de que nos toquen el ukele.